A propósito, ¿y tú para qué sirves? Esa es la pregunta que nos formula hoy Juan Pablo Neira y nuestro tema con él aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Pablo Neira, bienvenido a Negocios en tu Mundo y ese tema del propósito definitivamente es fuerte, es poderoso. Juan, muchas gracias. Yo creo que esa pregunta es fuerte, ¿no? ¿Y tú para qué sirves? Que al principio la entendemos como, ¿y tú para qué eres bueno? ¿Para qué te especializaste? ¿Para qué trabajas? ¿Qué haces? Esa pregunta va mucho más allá. ¿Y tú para qué sirves? Tiene que ver con el servicio, con esa entrega de entregarlo lo mejor de ti hacia los demás, de que tu servicio sea realmente tu manifestación de propósito. Entonces es mi nueva conferencia, el libro que estoy escribiendo, un libro que habla del propósito del ser humano. Juan Pablo, miremos cómo definir ese propósito y cómo interiorizarlo, hacerlo parte de mi vida, en el día a día. Mira, encontrar el propósito yo creo que es concientizarse de cuatro preguntas o en cuatro preguntas. La primera, ¿y tú para qué eres bueno? La segunda, ¿qué es lo que te hace feliz? La tercera, ¿qué puedes hacer por el mundo? Y la cuarta, ¿por qué te podrían pagar? Esas cuatro preguntas pegan cuatro dimensiones. Es la dimensión profesional, tu profesión, la dimensión de la ilusión, que es tu pasión, la dimensión de la misión, que es lo que vas a hacer por el mundo, y la misión de tu vocación, el llamado a servir. Son cuatro preguntas y cuatro dimensiones que se van entrelazando y que van encontrando un nuevo resultado en tu propósito de vida. Y el testimonio personal, su propia vida juega un papel muy importante en la vida de Juan Pablo Neira, y Juan Pablo nos va a contar algo sobre eso, lo que ha pasado en su vida que lo lleva hoy a ser una persona con propósito. Pues mira, Juan, yo creo que tiene que ver con entender un poquito mi historia. Yo quería ser piloto cuando era muy peladito, después digo, no, lo mío no es la aviación, lo mío no es la física, el cálculo, la matemática, y hago corta la historia, estudio publicidad, me enamoro de la imaginación, y mi profesión se convierte en la imaginación, la creatividad, la imaginación que me podría llevar mucho más lejos que a cualquier avión del mundo. Esa es mi profesión, la creatividad, la imaginación. A los 30 años encuentro mi verdadera pasión, sin saberlo encontré la magia. La magia es un juego, una ilusión, es realmente más que un truco, es un movimiento de ilusiones. Entonces, empiezo a hacer magia, me subo a un escenario y empiezo a hacer magia con marcas, a divertir a la familia, a los amigos y demás. Y desde unir la profesión y unir esa pasión, encuentro mi verdadera misión, subirme a un escenario y hacer de manera profesional lo que hoy hago. Recorrer el mundo, dictar más de 900 y tantas conferencias en más de 30 países del mundo, y encontrar esa nueva misión de vida, que es el cruce de esa profesión y la pasión. Una vez, estando en mi misión de vida y cumpliendo 50 años casi, recibo el llamado o la vocación. ¿La vocación a qué? A servir, porque la vocación es un llamado. A servir a los demás, a transformar vidas, a tocar instituciones, fundaciones, causas, coyunturas, gente que necesita mensaje. Y eso, digamos, que han sido las cuatro historias integradas dentro de mi propósito de vida. Lo que pasa es que la vida transcurre y uno va haciendo un metro más y un metro más y un metro más de propósito. Pero teniendo claro cuál ha sido mi profesión, mi gran pasión por la magia, mi misión, estar en un escenario y trabajando en lo que hoy hago exclusivamente, y mi vocación por esperar poder servir de aquí en adelante toda mi vida. Juan Pablo, entonces, finalmente nos va a dejar un interrogante que nos deje pensando y sobre todo definiendo algo que sea poderoso y transformador para nuestra vida. Ese es el reto, Juan Pablo. Juan Carlos, yo creo que las preguntas son dos. La primera, pregúntate, ¿y tú para qué sirves? Y que la entiendas dentro de las dos dimensiones. ¿Para qué eres bueno y para qué realmente sirves? Y la segunda pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Que no es de hacer, sino es más del ser. ¿Qué estás dispuesto a hacer por los demás? Lo decían ahora, una frase que me encantó, que le dijo tú lo y se lo haga. Deja de perseguir tus sueños y vete a perseguir el sueño de los demás. ¿Qué estás dispuesto a hacer por los demás? Entonces, hazte esas dos preguntas. ¿Y tú para qué sirves? ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Eso yo creo que te ayuda a encontrar el verdadero propósito. Y a Juan Pablo Negras nos lo encontramos aquí en un evento de Contento VPS a la rueda a rueda. Mucha felicidad, ¿no? Es un concepto clave y que va con el propósito. Sí, yo creo que aquí la gente viene a hacerse preguntas, más que a tener respuestas, es hacerse preguntas en el interior, buscar su propósito, la famosa felicidad. Muchos dicen que es un camino, que es un medio, que es un fin. Yo creo que para mí la felicidad, yo la defino así, es simplemente el hecho de estar vivo. La felicidad es la alegría de estar vivo. Juan Pablo, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. A Negocios, como siempre, por ser la casa nuestra, la de los emprendedores, la de los líderes, las que tenemos un cuento por contar. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.